Bueno, obviamente empecé a investigar un poco, a lo mejor me equivoco en lo que voy a decir y por favor corregime porque es un tema complicado, pero... Sí. Me han dicho que vos sufriste violencia de género y que a partir de eso empezaste a cantar canciones para las mujeres que sufren violencia de género. Temas testimoniales, sí. Yo sufrí violencia de género cuando estaba apenas arrancando mi carrera, en el 2012, con mi primer novio. Y la verdad que no se lo desea a nadie. Hoy en día este muy avanzado la violencia de género. Y muchas personas, muchas chicas se quedan calladas. Tenía casi 18 años. Y la verdad que me costó muchísimo salir, pero salí por mi mamá y mi papá. Nunca le deseo esto a nadie porque es inolvidable y tampoco es muy feo. A mí mi ex novio me pegó en un ojo, me quiso clavar un cuchillo también. Y la verdad que fue una etapa muy dura en mi vida y que yo tuve que salir a cantar un tema, cicatrices. Que se trata de la violencia de género, de la droga y el alcohol también. Y la verdad que es un tema muy duro y hoy en día puedo contarlo, pero si me preguntaban de acá, salí porque mi papá se me arrodilló en una cama y me pedía por favor que me levantes, por él. Pero ¿y por qué no salías? Estabas enamorada. Era como mi primer novio. Cuando vos estás enamorada que uno te viene y te dice, mirá, lo vi en tal lugar, mirá, hizo esto y vos ciega. No le querés a nadie porque es el amor de tu vida para vos. No, está bien, pero si te pega, le tenés que creer porque te está pasando. Claro, entonces cuando a mí me pasó, mi casa vivía con mis viejos, él salió, se fue, le dijo, ¿vos le pegaste a mi hija, loco? Le dijo que no. Yo me quedé en mi habitación llorando, estaba re mal. Cuando mi papá va a mi habitación con mi mamá, me dice, ¿te pegó, hija? No, 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 yo miraba al piso, no quería que mi papá me vea. Cuando prende la luz, le digo, sí, mirá, y tenía todo este ojo murado. ¿Y pero vos por qué querías negarlo? ¿Porque te da vergüenza por tus padres o por querías protegerlo a él? Me da un poco de vergüenza porque es duro que a una hija le hagan eso, para un padre, digamos, más que nada. Yo soy la más chica de 10 hermanos. Imaginate si yo en ese momento salía a hablar con mis hermanos. Pero vos fijate qué loco, porque está diciendo que le daba vergüenza. Y la vergüenza tiene que tener él. Claro, lo estaban protegiendo al tipo que le pegaba. O sea, vos fijate qué mecanismo raro psicológico funciona. ¿Por qué te va a vergüenza alguien que te pegó? Por la manipulación que ejercen también los hombres que maltratan a las mujeres, los violentos con las mujeres. ¿Pero es la única vez que te pegó o volviste después de eso? No, 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 era la única. De ahí no lo vi más. Nunca más. Nunca más. A mí me dijo que lo quisiste proteger también, porque dijiste recién, imaginate si yo, siendo la menor de 10 hermanos, salía a decirle a mis hermanos. Claro. La mataban. La mataban. Increíble, sí. Ahora, ¿te la veías venir vos? Esa reacción de él. No, nunca. Nunca me la... O sea, ¿no tenían una relación violenta entre ustedes? No. Siempre la mejor. O fue la primera y la única y última vez. Fue la primera y la única y última, sí. Insultos, nunca habías recibido ni nada, ninguna agresión de otro tipo. No, nunca. La música me ayudó. Perdón, pero cuando te empezaste a ser más popular y conocida y empezaste con la música, él tampoco intentó volver, no te dijo, che, mirá. No, no intentó volver una porque mi papá le dijo, mirá, lo conoce, acerqué más a mi hija, porque se te pudre todo. Es así. Y no, nunca lo vi tampoco y ni tampoco lo quiero ver, ¿no? Hoy en mi vida. Pero vos ponés... Me va muy bien en mi carrera. Pude salir y a muchas chicas les cuesta mucho salir. Tienen miedo de hablar. Yo siempre lo digo, ¿no? Hablen con una amiga, con un tío, con un... Con quien sea, pidan ayuda. No se queden callar. La música te salvó. La música me salvó y yo seguí y sigo hoy adelante, siempre. Pero vos ponés acá, siempre ponés como escudo a tu papá, que tu papá fue el que te salvó. Sí. Si no hubiese estado tu papá, vos tenías que seguir bancando la violencia de ese pie. Que es lamentablemente lo que le pasa a mucha gente. Que lamentablemente donde no tiene dónde ir, se tiene que morfar, bancar, que la golpeen o lo que sea, porque no tiene a dónde ir y no tiene solución. Digo, como vos no hablás, lo que yo interpreté, vos no decís, yo no lo quería ver más. No, es un novio porque mi viejo lo mata o mi viejo no, no me permite. No es que vos decís, yo no lo quiero ver más. No, es que yo tampoco lo quería ver más. O sea, mirarme en un espejo con un ojo hinchado y que él se me suba a la cama y me diga, si vos no estás conmigo, yo te mato. Y me clavó el cuchillo acá. ¿Qué lo voy a querer ver de nuevo? No. El motivo, si bien, aclaro esto, no hay ningún motivo para pegar a una mujer, quiero ganarlo, porque a lo mejor las palabras se me interpretan. Digo, ¿cuál fue el causante por el cual él le diste celos? Repito, no hay motivo, ni celos, ni nada. Digo, pero... Algo lo desencadenó. Claro, ¿qué fue lo que desencadenó para que él te ponga un cuchillo acá? Digo, vos lo quisiste dejar. ¿Sabés lo que pasaba? Que yo en ese momento empezaba a trabajar. Todos los fines de semana tenía muchísimos bailes. A eso me refería. Y me iba a todos lados. Celos. Y puede ser que un poco de celos, yo llegaba de Salta, cansada, porque el viaje de Salta hasta acá en combi te cansa. Parece la película de Gilda, ¿la viste? Sí, sí, la vi. ¿Le pasaba eso a Gilda? Sí, sí, algo vi. Sí, sí. Y bueno, cuando llego a mi casa, él viene y yo quería dormir. Yo dije, mirá, quiero dormir. Venía más tarde, hablamos. No, no, me decía. Él no se quería ir. En una le digo, bueno, voy a dormir. Después hablamos. Cuando me di vuelta, lo vuelvo a mirar, me da. Acá. No, no. Por eso. ¿Qué hacés? Le digo, ¿qué hiciste? ¿Por qué me hiciste esto? Le digo yo, ¿viste? Me dice, no, porque vos estás engañando. No, yo no estoy con nadie. Yo vengo de trabajar. Yo vengo de los fines de semana a estar a full. Un baile, bajar, subir, bajar, subir. Ir de acá para allá, ir de acá para allá. Y semejante viaje de salta hasta mi casa. Y cuando me levanto llorando, le digo que se vaya, que se vaya, que no lo quería ver más. A todo esto, mi pieza está al fondo de todo. Mi papá estaba en la otra punta porque es grande mi casa. Y cuando él hace que se va, yo me vuelvo a acostar. Pero cuando yo me vuelvo a acostar, él viene con un cuchillo y se me pone arriba. Ay, no. Yo estaba así. Qué locura. Y ahí es donde él me dice, si vos no estás conmigo, vos no vas a estar con nadie. Y me hacía así. Por favor, te lo pido, no me hagas nada. Y yo lloraba. Por favor, por favor, por favor. Y a todo esto se va, tira y se va. Cuando se va, mi viejo estaba en el comedor. ¿Pasó algo? No, no pasó nada. Y se fue. Y ahí fue que mi papá va a mi pieza y me ve a mí. Y mi mamá también porque mi mamá está durmiendo. Qué locura, ¿no? Claro, pero él vio otro éxito. ¿Estaba borracho? ¿Estaba drogado? No, ni idea. Porque fue en un minuto donde vino un ratito y se fue. La parte vio que empezabas a ser exitosa y se sintió absolutamente inferior, básicamente. Sí. Y de eso, ese hecho puntual, ¿te costó conseguir otra pareja? ¿Te costaba confiar en alguien? Sí, me costaba confiar. Porque la verdad que la confianza se pierde. Pero no, hoy en día... ¿Venían los fantasmas con otro hombre? Sí, sí, muchas cosas. O sea, que me pase lo mismo, por ejemplo, no confiar en alguien o decir, bueno, este porcelo me va a hacer esto o lo otro. Pero no, en Gracias a Dios hoy tengo una pareja de hace un año que estoy y la verdad que me respeta mucho. Yo lo respeto a él. Y esto no se lo deseo nunca a nadie porque me costó muchísimo, pero yo salí, gracias a Dios, gracias a mi familia. Hoy canto un tema que se llama Cicatrices, donde yo me subo al escenario y lo canto y yo sé que a esa chica le pasó lo que yo viví, a ella también, porque llora con el tema, lo cantan y vos te das más fuerza. Más fuerza de seguir. Y te deben acercar muchas. Muchas personas, es decir, sentí que con tu música también puedes ayudar a muchas. Sí, ayudo, sí, ayudo. Si te acercan muchas también o te mandan mensajes. No, muchas personas me dicen que nunca deje de cantar, que nunca deje de hacer lo que hago porque las ayudo mucho a salir. Tengo un tema de Cicatrices, tengo el tema de No se Mata, que se trata del aborto también, que es un tema muy especial donde muchas personas por ahí se quedan solas y quieren abortar a un bebé, pero no, es una bendición de Dios, ¿me entendés? Y por ahí el padre desaparece y la mujer se queda sola, pero siguen peleando todos los días, pelean así. Es la verdad. Está buenísimo que con tu música puedes ayudar. Sí, sí, maravilloso. ¿Este es Cicatrices? Sí.